Al otro lado del puente de la piedad Michoacán Vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro, que era su noble guardián Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián Hombre de mucho dinero, acostumbraba mandar Él ya sabía de Gilberto, y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar En esos huellos aullidos, cuentan de un perro del mal Era el negro embravecido, que dio muerte a Don Julián Allí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar Cortó las flores más lindas, como pasaron al altar Y la llevó hasta una tumba, del Panteón Municipal Allí estaba echado un perro, sin comer y sin dormir Quería vivir a su dueño, no le importaba vivir Así murió el perro negro, aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto, y dio muerte a Don Julián